Y después de esa ensaladita, vamos a aprovechar el mismo sofrito picoso para hacer unas infladitas. Mira que nos gusta la cocina mexicana, mira que nos gustan las tortillas, pero lo que nunca habíamos hecho era inflarlas. Es un auténtico espectáculo visual y de sabor. Así que vamos con los ingredientes que cuando antes empecemos, antes comeremos. 200 gramos de harina precocida de maíz. Da igual que sea blanca o amarilla la harina, lo importante es que sea harina precocida de maíz. No confundir con la fécula, con la harina fina o con la maicena, como queráis llamarla. También la misma parte la tenemos en agua, es decir, 200 gramos de harina por 200 gramos de agua. Voy a meter la cucharita que enseguida me la llevo a calentar. Sofrito picoso que nos había sobrado de la primera receta. Un poquito más de picoso porque aquí hay mucha lubia. Tenemos ralladura y zumo de naranja para darle un toque mexicano, que se lo ponen muy a menudo. Y estos son boliches del Pilar. ¡Qué maravilla! Los venden cocidos y son espectaculares. Los vi y digo, trae para acá boliches del Pilar fusionados con unas infladitas, que puede haber mejor. Y luego para coronar también, unos huevecitos camperos. Se me está haciendo la boca agua porque esta receta os juro que es antológica, es maravillosa. Es una especie de pan suflado. Pero imaginaos un pan que se infla y que puedes rellenar de lo que quieras. Crujiente por fuera, jugosito por dentro gracias al relleno de alubias. Es decir, es un auténtico espectáculo. Y encima ver cómo se fríen y se inflan te reconforta, te gusta. Hay aceite de por medio, pero yo creo que es una preparación perfecta para hacer con vigilancia, con los peques. Para ver cómo el pan, flop, se infla y pues eso, queda mucha gozadera. Por aquí tenemos, fijaos, aceite de oliva para una sartén, aceite de oliva virgen extra. Ponemos el fuego a tope y cogemos los boliches del Pilar cociditos. Esto es un refrito que vamos a hacer, que es súper típico en los desayunos mexicanos. En México no se andan con tonterías. Y los desayunos no son un café bebido, que me hace mucha gracia la expresión, no va a ser un café masticado. Pues un café bebido, ni tonta digas así. No, desayunan como esto, frijoles, huevos rancheros y cosicas súper ricas y súper contundentes para afrontar el día. Y no entienden el desayuno este de café y tostadita. Bueno, que sepáis que esto es súper sano. Otra cosa es que le aprietes encima cinco huevos fritos, que le empieces a meter torreznos, etc. Igual eso no es lo más apropiado, pero ¿legumbre para empezar el día? ¿Y unos huevos a la plancha? Vamos, desayunaco. Lo que quiero hacer es una cosa. ¿Veis todo el líquido de cocción? Quiero que leáis la etiqueta cuando compréis una legumbre. Vamos a poner sofrito picoso por aquí. Dos buenas cucharadas de sofrito picoso. Bueno, lo que os decía. Quiero que leáis la etiqueta de la legumbre que compráis. ¿Vale? Y si esa etiqueta te pone agua y sal, fenomenal. Si te pone agua, sal y antioxidantes, no pasa nada. Sigue siendo una buena legumbre con cocción, como la haríamos prácticamente en casa. No pasa nada porque lleva antioxidantes. Entonces, esa agua nunca hay que lavarla y nunca hay que tirarla. Hay que reducirla y que se concentre. Porque tiene una de sabor y de propiedades que sería un pecadito tirarla. Entonces dejamos que se reduzca, que ya llegará a buen puerto. Otra cosa es que tú cojas la legumbre, que en teoría es agua y sal, para cocerla y empieces a leer agua, sal, empieces a leer letras raras, E500, no sé cuántas. No me sé los nombres, ya me perdonaréis. Pero empieces a ver una retaíla de ingredientes de dudosa procedencia que no tienes ni idea de dónde salen ni lo que son. Bueno, pues en ese caso quizá deberíamos no comprarla. Ya no te digo ni escurrir la legumbre ni lavarla, sino directamente comprar otra que lleve lo que os he dicho, agua y sal y como mucho, antioxidantes. Y con eso, éxito garantizado. Por ahí, sofrito picoso. Vamos a darle un poquito más de picosidad al sofrito con un poco de salsa mexicana picante. Y le vamos a poner también un toquecito maravilloso que ellos utilizan mucho. Ellos suelen usar mucho en este tipo de preparaciones una naranja agria que se llama. La naranja agria es una naranja que nosotros no consumimos. Aquí no se cultiva, yo creo, o se le llamaría incluso naranja borde, porque no se consume. Pero ellos la usan mucho. ¿Cómo podemos conseguir naranja agria? Pues simplemente juntando zumo de limón y zumo de naranja y ya tiene un toque agrio. Sería una forma de hacerlo. Yo en este caso no quiero. Le voy a poner simplemente ralladura y zumo de naranja clásica. Así que cogemos por aquí. Madre mía, qué tierno está esto y qué de zumo tiene. Sacamos todo el zumico de la naranja. ¡Oh! Me está haciendo ahora la boca agua. ¡Qué rico! Y ponemos el zumo de una naranja que fijaos de lo que hemos sacado de una naranja cuando estamos en temporada lo que es. Muy bien. Y esto lo dejamos reduciendo hasta que se convierta en una pasta. No importa. Incluso ellos lo que hacen es chafar los frijoles. Ese refrito que hacen, hacen un puré de frijoles. Yo, y más siendo boliches del Pilar que tienen esa motita que veis ahí tan característica. ¿Veis esa manchica que tiene ahí? Bueno, pues esa carica que tienen se la vamos a respetar. Yo voy a intentar que cuezan mucho, que estén muy blanditos, pero que no se rompan. Si se rompe alguno no pasa nada. Pero no voy a chafarlos, desde luego. Seguimos. Tenemos por aquí la harina y el agua bien caliente, que era lo que queríamos. Vamos a coger un cuenco un poquito más grande. Este nos valdrá. Sí, perfecto. Y ponemos por aquí la harina precocida de maíz, pellizquito de sal. Ahí lo tenemos. Y ponemos agua, partes iguales de agua y de harina de maíz. Entonces, cogemos primero una cucharica y empezamos a mezclar tranquilamente. Ahí está. Vamos mezclando, mezclando y mezclando. Y ahora mismo el objetivo es que no quede nada de harina seca. Entonces, primero con cuchara y luego con la manita, si queréis. Pero el caso es que esto quede como una masa muy húmeda, muy húmeda y sin harina seca. Aquí es donde tenemos que parar. Fijaos que ya se ha concentrado todo. Incluso hay un poco de tostadito de agarre del bueno en el fondo de la cazuela. Y lo que tenemos que hacer es rascar. Y de verdad que es una maravilla. Venga. Esto con una legumbre cocida puede ser tu cena. Bueno, la cena es un poco más pesadita, pero te apaña una comida en nada. Con algo que lo complementes, con una conserva de pescado o de cualquier otra cosa, se apaña. O un huevo encima. Vale, por aquí tenemos la masa de tortillas. Por cierto, ¿recordáis la proporción que os he dicho? 200 por 200. Pues al final ha tenido que ser 300 de agua por 200 de harina. Porque no todas las harinas absorben lo mismo. Y esta seguía estando muy dura a pesar de las partes iguales de agua. Con lo cual, esa receta que no vaya a misa. Esa receta es muy variable, depende de la harina que tengas. Perfecto. Lo que sí que es importante es que el agua entre caliente. Bolita de masa. O sea, que parece un piropo. ¡Uy, mi bolita de masa! Cogemos papel de horno, bolita de masa. Ya sabéis que si tenéis un prensa-tortillas mejor, pero que si no, hacemos un golpetazo. Presionamos y hacemos una tortilla bien finita. Vale. Y ahora vamos a aprender a hacer las infladitas. Esto te vale como tortilla, para comértela en un taco normal y corriente. Pero vamos a poner por aquí en la plancha, podéis ponerla en una sartén de hierro. Y ellos usan una herramienta que se llama Comal, que al final es una plancha, suele ser redonda, de hierro, que ponen sobre las brasas directamente, que tiene muchísimo calor. No tiene teflón. Y insisto en lo de que no uséis teflón para este tipo de cosas, porque estamos poniendo algo muy caliente, con muy poquita comida y sin líquido. Y entonces el teflón sufre mogollón, que además rima, con lo cual será cierto. Tenéis que compraros una plancha a ser posible metálica, de acero, de hierro fundido, de lo que queráis, pero que no sea con teflón, porque vais a echar a perder algo que vale dinérico. El teflón es para otras cosas. Muy bien. Una vez que tenemos por aquí, vamos a darle la vuelta a esto y le damos una vueltecita. ¿Sale directamente si la ponemos a freír? A ver, sí, puede salir, pero el índice de éxito de las infladitas es mucho mayor si hacemos antes este proceso. Con lo cual, si encuentro la espátula, venga, iranzo, una espatulita por aquí, vamos allá, a la de una, a la de dos, a la de tres. Por aquí está, la he encontrado. Ya habéis visto que lo tengo todo controladísimo. Pues una vez que tenemos esto, le vamos a dar vueltas. Es importante que no se cocinen demasiado aquí porque tienen que conservar mucha humedad para que cuando las metamos, esa humedad hierva, esa agua hierva, lo que lleva dentro y hagan flop. Espero haberme explicado bien. Bueno, vamos allá. Esto tiene bastante humedad todavía, así que metemos una, dos y tres al aceite. Y mirad cómo se van inflando poquito a poco. Es importante echar aceite por encima para que se inflen. Ahí está. Muy bien. Y que suflen todo lo que podamos. Vamos a dar la vueltecita. Esto casi con unas pinzas lo haremos mejor. Esta vez sí, a la primera. Qué importante es prepararse antes las cosas, ¿eh? Y ahí tenemos cómo se van inflando. Vamos a ir haciendo otra y vamos a ir haciendo unas cuantas tiradas, que mola mucho hacer infladitas. Y sobre todo lo que molará va a ser agujerear y rellenar. Vamos a por el último infladito. La última infladita. Así sí. ¡Oh! Qué bien. Aceite muy calentico y esta es la forma de hacerla. Mira, está que bien asuflado. ¡Qué gustico que da! A esto es a lo que me refería. Me iba yo con un poco de resquemor porque las anteriores no se habían inflado tanto, que al final las puedes rellenar igual. Pero esto es lo que realmente da gustico. El aceite le faltaba unos grados de temperatura para conseguirlo. Simplemente era eso. Muy bien, tostamos por ambos lados y ese mismo aceite lo vamos a aprovechar para hacer un hueito frito ahí. Nos vamos a dar el capricho y vamos a hacer un desayuno contundente. Unas infladitas de desayuno no están nada mal. Luego te escalas el aneto haciendo el moonwalk y apañao. Oye, y aquí paz y después olor ya. Y una vez que ya han cogido el toque crujiente, ya no se desinflan las infladitas. Se tuestan con la forma que tienen infladas, con lo cual ya no bajan. Bueno, escurrimos bien, secamos, pasamos aquí al papelico con estas otras y vamos a por nuestro huevo. Ahí iba a quitar la rasera, pero no. Fijaos, la espumadera, mejor dicho. Cogemos la espumadera y la humedecemos con el aceite. Bueno, la lubricamos con el aceite. Ponemos el huevico y ahora para adentro. Y dejamos que se cree una costrita crujiente y que petardea ahí tranquilamente el huevo. Buah, qué bueno va a estar esto, madre mía. Qué escándalo. Cogemos platico y sacaremos el huevo de ahí. Que se hagan puntillas. La forma de hacer un huevo es alejarte, dejar que la naturaleza siga a su curso. Y una vez que ya lo tenemos tal que así, una vez que ya vemos que se empiezan a hacer puntillas, se supone que por abajo tendrá una capita crujiente que nos permitirá cogerlo sin que se agarre a la espumadera. Yo creo que este es el puntico. Y mirad, huevo fresco. Cuando no ves la yema del huevo y queda redondo y perfecto, es que el huevo era fresco, fresquísimo. Escurrimos muy bien, volcamos y le damos la vueltecica. Mira, mirad, ¿veis este bollico de aquí? Pues eso es la yema. O sea, maravilloso. Apagamos los fuegos. Vamos a emplatar. Venga, vamos con el montaje del director, que esto es importante. Necesitamos un poquito de agarre, que lo vamos a poner, pues con frijoles mismamente ponemos el agarre. Así que cogemos una cucharadita de frijoles y para que no se vaya a cuenca nuestra infladita, chafamos. Este sí que no nos importa chafar un poquito. Ahora, cuchillico. Hacemos una oquedad. Qué bonita palabra. Así, cortando. Voy a coger cuchillico de sierra mejor. Ahí está. Y hacemos un cofrecito. Esto por acá. Rellenamos nuestro cofrecito, que por cierto está incandescente, ya os lo aviso, para cuando lo hagáis que tengáis cuidado porque está recién salido de la freidora. Lo rellenamos de alubias, boliches del pilar, con sofrito picoso. Muy bien. Rellenamos tal que así. Y hasta arriba, con carambullo, como tiene que ser. Venga, nos vamos al plato. Ponemos por aquí y coronamos con un huevo frito. Recordad, no le habíamos puesto sal. Se lo ponemos ahora. Le vamos a poner también un toquecito de pimentón ahumado, que ya sabéis que nos encanta ponerle a la yemica del huevo un poco de pimentón ahumado. Vámonos de viaje con nuestro huevo frito. Lo ponemos tal que así. Ingeniería, nen. Madre mía. Unos verdecitos, por el que dirán. Y al lado, justo al lado, vamos a poner, por si hay alguien más sandunguero de la cuenta, un puntito de salsa picante. Por si alguien quiere, pues que vaya cogiendo, que se dé el gustazo y que le peguen una antadita. Y ahí están. ¿Merece la pena o no hacer estas infladitas? ¡Un descubrimiento!